Bueno, eso es la primera marcha mora en la final del ensayo de Chull, ¿no? De Chull, de Chull, del vin de Chull, en la que Javi ya es individuo. ¡Hostia, que no te has contado! ¡Pero, yo no me pensaba! ¡Yo estaba ahí, que te, que te, que te! Ya, ya subo deja, ya subo deja. ¡Claro, que estoy grabando! Bueno, dinos tus primeras expresiones. ¿Qué sientes?